Oye, ¿a qué goce mi bollera? Y vuelve el sabor, mami, para que goce con esa bollera, ¡mira! Oye, mami, mira qué rico, para que lo goce. ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! Oye, qué rico está el bollera. ¡Mira este guacuento! ¡Qué bollera! Oye, lo traigo yo. ¡Qué bollera! Pa' que lo goce tú, mi negra. ¡Qué bollera! ¡Mira qué rico va! ¡Qué bollera! Oye, y la dimensión. ¡Qué bollera! Mira que va a sonar tu bella. ¡Mírame, ma! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! Oye, qué rico va. ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! ¡Qué bollera! Oye, qué rico está. ¡Qué bollera! Mira este guacuento. ¡Qué bollera! Oye, lo traigo yo. Oye, mi policía. Vacila tu corpeta. ¡Acusa, Miguel! Y mira cómo mueve su bollera. Ese troncón de bala. ¡La, la, 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 Mira qué rico, mira qué bueno está, oye la pollera de mamá, mírame más, oye qué rico va tú bien, mira qué rico está mamá, báila goces tú. ¡Chupa! ¡Oye, derecha!